Bienvenidos al desafío químico. Hoy pondremos en práctica tus conocimientos sobre los biocombustibles. Antes de empezar no se te olvide darle like, suscribirte y activar la campanita de las notificaciones. Listo, pues comencemos. ¿Cuál es la principal fuente de biodaz? El biogás se produce a partir de la descomposición de materia orgánica como residuos agrícolas y basura orgánica. ¿Qué son los biocombustibles? Los biocombustibles se obtienen de materia orgánica renovable. ¿Qué tipo de biocombustible es el biodiesel? El biodiesel se produce a partir de aceites vegetales o grasas animales. ¿Cuál es una ventaja de los biocombustibles? Los biocombustibles pueden reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en comparación con los combustibles fósiles. ¿Cuál es el impacto de los biocombustibles en la calidad del aire? Los biocombustibles tienden a emitir menos contaminantes en comparación con los combustibles fósiles, mejorando así la calidad del aire. ¿Cuál es la diferencia entre biocombustibles de primera y segunda generación? Los biocombustibles de primera generación se producen a partir de cultivos alimentarios, mientras que los de segunda generación utilizan residuos agrícolas y otros materiales no alimentarios. La biomasa es materia orgánica utilizada para producir biocombustibles. ¿Cuál es un ejemplo de biocombustible sólido? La lena es un ejemplo de biocombustible sólido. ¿Qué proceso se usa para convertir los aceites vegetales en biodiesel? La transesterificación es el proceso mediante el cual los aceites vegetales se convierten en biodiesel. ¿Qué gas se emite en menores cantidades cuando se queman biocombustibles en lugar de combustibles fósiles? Los biocombustibles emiten menos dióxido de carbono, CO2, en comparación con los combustibles fósiles. ¿Cuál es una desventaja potencial de los biocombustibles? La producción de biocombustibles puede competir con la producción de alimentos por el uso de tierras agrícolas. ¿Qué país es uno de los principales productores de etanol a partir de caña de azúcar? Brasil es uno de los mayores productores de etanol a partir de caña de azúcar. ¿Qué biocombustible se produce a partir de algas? El biodiesel se puede producir a partir de aceites extraídos de algas. ¿Cuál de los siguientes no es un biocombustible? La gasolina no es un biocombustible, ya que es un combustible fósil. ¿Qué tipo de cultivo se usa comúnmente para producir biodiesel? La soya es un cultivo comúnmente utilizado para producir biodiesel debido a su alto contenido de aceite. ¿Qué tipo de energía es aprovechada en la producción de biocombustibles? La producción de biocombustibles aprovecha la energía renovable de la materia orgánica. ¿Cuál es un beneficio económico de los biocombustibles? La producción de biocombustibles puede generar empleo en áreas rurales y estimular las economías locales. ¿Qué subproducto se genera en la producción de biodiesel? La glicerina es un subproducto de la producción de biodiesel. ¿Qué microorganismos son usados en la fermentación para producir etanol? Las levaduras son los microorganismos más comúnmente utilizados en la fermentación para producir etanol. ¿Cuál de estos biocombustibles se puede producir a partir de residuos orgánicos? El biogás se puede producir a partir de la descomposición anaeróbica de residuos orgánicos. ¿Qué característica es común en todos los biocombustibles? Todos los biocombustibles se derivan de fuentes renovables. ¿Qué ventaja tienen los biocombustibles sobre los combustibles fósiles en términos de sostenibilidad? Los biocombustibles ayudan a reducir la dependencia de recursos finitos como el petróleo. ¿Qué tecnología es clave para la producción de etanol celulósico? Las enzimas juegan un papel crucial en la conversión de celulosa en azúcares fermentables para producir etanol celulósico. ¿Qué país es conocido por su gran producción de biodiesel? Argentina es uno de los principales productores de biodiesel en el mundo. ¿Cuál es la principal materia prima para producir etanol en Estados Unidos? En Estados Unidos, el maíz es la principal materia prima para la producción de etanol. Hemos llegado al final de este desafío. Cuéntame cuántas preguntas contestaste. Comparte este desafío con tus amigos y nos vemos hasta la próxima. Antes de que te vayas, no se te olvide regalarnos un like, suscribirte y activar la campanita de las notificaciones.